Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, damos comienzo a uno de nuestros vídeos variados como cada vídeo compuesto sobre todo por vuestras experiencias por vuestros animales por vuestras incubaciones sobre todo por vuestras incubadoras caseras por cierto que desde aquí os animamos a que os suscribáis a este nuestro canal de incubadoras caseras y también a este enlace que aparece aquí arriba que es de nuestro otro canal donde también completamos la información sobre todo sobre incubaciones e incubadoras ya ciñéndonos al vídeo de hoy veremos un poquito de todo por supuesto podremos ver interiores de incubadoras caseras algunas de ellas donde sus autores nos cuentan su experiencia positiva de cómo les va de los parámetros de su funcionamiento etcétera y nosotros aprovechando para aprender un poquito de todo esto veremos también por ejemplo esta imagen te lo está diciendo un gallinero casero en el campo también podremos ver el nacimiento de un pollito de codorniz y por supuesto quizás de lo que más podamos aprender es de vuestros problemas problemas cotidianos que se nos pueden presentar a la hora de nuestras construcciones de nuestras incubaciones en definitiva de nuestras incubadoras caseras así que preparados porque comenzamos a ver si de esta vez me salgo y te puedo enviar un vídeo esta es mi incubadora hecha con materiales reciclados cajitas de madera igual que esta de aquí como puedes ver aquí tengo otra esta tiene la ventanita arriba con cristal del microondas reciclado aquí los ventiladores reciclados todos reciclados los ordenadores y bueno el volteo el volteo funciona bastante correcto un volteo bueno estoy contento con este y esta de aquí pues bueno la tengo calibrando y como puedes ver pues aquí tengo una ventanita para poder mirar dentro en este caso la puse delante y no dejan de ser tres casitas recicladas lo único comprado que tiene es bueno el termostato que es de 2 euros 80 en internet y poco más comprado bueno y el temporizador que tenemos aquí para el volteo el resto es todo reciclado todo 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 microondas ordenadores y bueno a ver si lo puedes ver también antonio venga saludos arturo bull y un habitual de nuestros canales un habitual también dentro de esto del mundo de la incubación y de las incubadoras caseras como veis ha querido compartir sus experiencias con nosotros en este nuestro canal y por supuesto como habéis podido comprobar todo un amante de lo que es el reciclaje de componentes para la realización de estos aparatos ya decimos lo hemos dicho en más de una ocasión que prácticamente todos los componentes necesarios para hacer una incubadora se pueden conseguir de diferentes aparatos o pequeños electrodomésticos lo importante siempre es tener en el interior los parámetros ideales de incubación o por lo menos lo más parecido posible para tener éxito en nuestras diferentes incubaciones caseras te mando este vídeo para ver si me puede ayudar porque no sé cómo explicártelo sin que lo veas la incubadora ya te enseñé te dije que había metido 48 huevos de los cuales 26 echaban pisados y me han salido dos pollitos solos los demás estaban todos dentro muertos la temperatura había unos picos de temperatura y de bajada y subida entonces lo que eso ha sido ponerle transformador el termostato perdón que tú utilizas es el mismo aunque el termostato de la máquina esté encendido pero está anulado el que marca es el de arriba y le he puesto también le he quitado y le he puesto la resistencia de silicona tiene hay dos ventiladores aunque uno está anulado y el otro es muy grande lo todavía que no la he montado abajo la resistencia de silicona pero no sé qué pasa lleva ya tres días encendida y no logra coger la temperatura de 37,8 esto está graduado a 37,8 pero el termostato no bueno sea el termostato la incubadora no se pone a esa temperatura lo máximo que llega es casi a 34 a veces me podía echar una mano y decirme qué problema puede ser cómo puede solucionarlo que estoy frito por meter huevo otra vez a ver si tengo esta vez más suerte muchas gracias bueno pues bien todo esto era lo que nos comentaba roberto navarro referente a esta incubadora reconstruida de alguna forma por así decirlo os ocurre a muchos de vosotros que tenéis una incubadora comprada y que con el tiempo pues decidir renovarla decidí sustituirle componentes y demás buscando mejores resultados en este caso según lo que nos contaba este compañero suponiendo que el termostato estuviese bien ajustado dentro de esos parámetros lo que es la mínima y la máxima pues podría ser que la temperatura que nos proporcionará esa resistencia que estáis viendo no fuera suficiente posiblemente necesiten más potencia en su incubadora casera para alcanzar hombre mínimo los 37 grados de temperatura a partir de ahí algo que os ocurre también a muchos de vosotros es que os ponéis a realizar vuestra incubadora con el buen tiempo con una temperatura exterior ya alta por ejemplo primavera verano y entonces veis que vuestra incubadora funciona perfectamente pero que cuando llega el invierno ya no alcanzamos la temperatura y es que no es lo mismo poner una resistencia de menos potencia el verano que rápidamente va a alcanzar los 37 38 grados de temperatura porque partimos de una temperatura exterior más alta y en invierno por ejemplo que estamos a lo mejor a 5 grados y ya la diferencia tiene que ser muchísima hasta llegar a los 37 ahí es donde vemos que por ejemplo nuestra fuente de calor no es lo suficientemente potente para lo que necesitamos y también por supuesto algo importante el material del que está hecho nuestra incubadora si es más aislante o menos aislante si va a tener más o menos la temperatura de nuestra incubadora casera en cuantas ocasiones habremos dicho que lo mejor de todos estos vídeos de todos los que podemos encontrar en redes sociales y demás es que el ver imágenes nos sirve a nosotros para poder aplicar ciertas cosas o para siempre seguir aprendiendo es el caso por ejemplo de las incubadoras caseras viendo el interior se aprende pero por ejemplo en esta imagen que estáis viendo ahora donde lo que estamos viendo es un montón de pollitos con muy poco tiempo de nacidos de codorniz más que ver un montón de pollitos apelotonados en un rincón de una jaula criadora posiblemente exterior por la claridad que tiene apreciamos diferentes cosas por ejemplo que estén necesitados de temperatura de calor están todos amontonados buscando eso calor en un rincón de la jaula esto puede conllevar casi con toda seguridad alguna muerte de los pollitos que queden abajo queden aplastados y los pollitos más débiles que estén en la criadora la tela metálica que ves al fondo es de aproximadamente uno por un centímetro y ahí pueden meter también la cabeza dentro de ese recuadro algún que otro pollito y después no pueda sacarla de aquí quizás también podamos sacar la conclusión de que cuando son muchos los pollitos que hemos sacado de la incubadora sea mejor pensar en jaulas criadoras sin esquinas redondeadas para evitar este apelotonamiento de pollitos en un rincón posiblemente si tuviéramos una vista más amplia de esta criadora pudiéramos seguir aportando más ideas para mejorar en esta ocasión lo que sí podemos decir es que siempre tenéis que fijaros muy bien en todo lo que vemos en todo lo que podemos mostrar porque porque de todas esas cosas se aprende más allá de lo que simplemente estemos viendo por eso es importante y mucho más en el caso de la codorniz que esto se corrija rápidamente evidentemente el tema de temperatura está ahí presente hay que mejorar porque el pollito de codorniz lo hemos dicho muchas veces en cuanto coge un poquito de frío aunque después se lo repongamos la temperatura rápidamente irán cayendo uno tras otro en el transcurso de una semana pese a que le tengamos puesta agua buena comida y ya una temperatura adecuada es un animal que coge frío y difícilmente sale adelante lo decimos por experiencia porque hemos criado de la codorniz diferentes variedades y prácticamente casi todas casi todas tienen ese periodo inicial de unas dos semanas que es muy delicado referente siempre decimos a la temperatura y ahora cambiando totalmente de tema la primavera y el verano sobre todo si tenemos sombra a disposición en nuestro gallinero es la mejor época para la construcción de uno de ellos sobre todo si tenemos bastante espacio los pollitos como veis en este caso es el comienzo de un gallinero son nuevos y ya digo es la mejor época la primavera donde ya las temperaturas son buenas y el principio de verano donde ya de temperatura no vamos a tener ningún problemilla siempre teniendo en cuenta pero con las rapaces diurnas y nocturnas y aquí por ejemplo en nuestra zona sobre todo con las ratas porque es un animal que como se cuele en el gallinero y sean como por ejemplo estos pollitos pequeñitos de un mes o menos acaba con prácticamente todos pero pese a todo ya digo es de las mejores épocas para comenzar esta pequeña actividad en casa y si además de poder hacer un gallinero amplio como el que estáis viendo tenemos la posibilidad de tenerlas en el exterior a lo largo del día pues entonces ya el proyecto sería completísimo porque lo notaríamos no sólo en el crecimiento de nuestros animales sino también en la calidad de los huevos y en la calidad de la carne si tenemos espacio y un poquito de tiempo es una actividad totalmente recomendable bueno amigos os voy a enseñar el proyecto que hemos terminado está el porteo para 50 huevos un botellero de vino hemos hecho una incubadora su temperatura y su humedad de la temperatura y la humedad que va controlada por el chufe este que es el que controla el humificador aquí el 55% de humedad si queremos el día de los nacimientos subirla la tenemos al 55 pues no habría nada más que subirla aquí al 70% seriendo 75 la que nosotros queramos yo la suelo poner al 70% y va bien veis ahí voy a vuelto a arrancar y cuando llegue al 70% de humedad pues corta bien la temperatura oscila entre 38 1 no tengo 37 7 pero se sube 37 a 38 1 es el máximo que suele subir y se baja a 37 5 vamos que esa temperatura estaría bien ahí no sé si va y salía el vapor cuando llegue al 70% cortaría y eso se va renovando ahí se ha cortado 70% humedad y por dentro ahora mismo sale mucho vapor porque le he puesto como a cortarle el humificador porque arriba tengo la puerta abierta y basta todo el rato le he puesto dos ventiladores con resistencia estas son las ondas y este es el enchufe del volteo el volteo no lo voy a enchufar ahora este es el enchufe del puerto y esto sería todo venga chicos un saludo una incubadora casera muy bien trabajada muy bonita y que prácticamente tiene de todo volteo automático humidificador como podéis comprobar en fin y que su autor nuestro compañero ha querido compartir con todos nosotros echarle un vistazo no perder detalles y siempre como digo mirando que podemos utilizar para nuestros futuros proyectos hemos tenido diferentes incubadoras el gallinero alguna que otra cosita más creo que nos ha quedado un vídeo completo pero estamos ya en la recta final del vídeo de hoy y tenemos pendiente que es lo que nos va a servir como despedida ese nacimiento la llegada al mundo de un pollito de codorniz como siempre dando las gracias por estar aquí en nuestro canal animaros a que os suscribáis a este nuestro canal de incubadoras caseras y por supuesto también a nuestro canal secundario en ellos hablamos sólo de todo lo que nos interesa de nuestros animales de incubadoras de incubación y como siempre trayendo siempre intentándolo por lo menos cosas interesantes relacionadas de alguna forma con este nuestro mundo que hemos escogido para acompañarte a través de los diferentes saludos desde marchena sevilla andalucía y 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 Gracias por ver el video.